12 nichos rentables para ganar dinero todo el año en Amazon KDP. Así que quédate hasta el final porque al final te voy a regalar un bono de cuál es el tiempo perfecto para publicar cada uno de esos libros. Dicho esto, vamos a comenzar. Los libros que se venden más en enero son los Objetivo de Año Nuevo y Libros de Bienestar. ¿Cuáles son estos tipos de libros? Los Planificadores. Es el tiempo donde las personas comienzan a planificar su vida, a estructurar. El de bienestar, cómo aprender una habilidad. Y usted lo puede hacer como aprender una habilidad con sopa de letras, con cualquier cosa. Un libro de alto contenido, cómo ser una mejor persona. Ese es el tiempo que los libros de superación personal, de ser una mejor persona. Todo el mundo quiere el bien, ser una mejor persona. Libros de economía, todo el mundo quiere aprender a hacer libros de economía. Hay hasta agenda de economía. Todo lo que tiene que ver, usted piensa, cómo la persona puede estructurar sus metas en este año, que lo ayude por medio de un libro, por un diario, un planificador, o crear una habilidad, o mejor dicho, aprender una habilidad por medio de un libro, o también ahorrar o ser una mejor persona. Esos son los libros perfectos para usted publicarlo en enero. En enero comienza a ganar usted muchísimo dinero. Pero eso de que es un mito, que en diciembre, que ya no, no, en enero, ahí hay billullo, créanmelo. Febrero, Día del Amor y la Amistad. Día de San Valentín. Entonces, esos son los libros que más se venden. Todos los libros que tengan que ver, ya sea Cuento para los Niños de la Amistad, ya sean libros de pareja, Sopa de Letras de San Valentín, Crucigrama de San Valentín, Soduco con Cosa de San Valentín, cualquier libro que sea con el motivo del amor y la amistad para regalar. Febrero es el mes perfecto donde se dispara en la venta acerca de San Valentín. Así que prepara tu libro para vender en febrero. Marzo, mes de la historia de la mujer. Debe de tener libros que le hablen a la mujer, que le diga, Óyeme, usted es una mujer que puede empoderada. Esos son los tipos de libros donde el marzo, principalmente el 8, es el Día Internacional de la Mujer. Las mujeres se regalan una con otra en Estados Unidos. Ah, haciendo un paréntesis, esos son todos los libros que tienen mucha demanda, pero a nivel de Estados Unidos, siendo este paréntesis. Entonces, marzo es ese mes donde usted sería bueno que usted publique libro que sea dedicado a la mujer, ya sea libro de alto contenido, ya sea diario, planificadores, una agenda linda, cualquier cosa que sea dedicado al nicho de la mujer. Abril, el Día de la Tierra. Este es el tiempo donde se venden más los libros que enseñan a los niños acerca del medio ambiente, de la ecología, por ejemplo, libro de colorear animales, que es de la ecología, cuentos para que los niños puedan mejorar con su planeta, dot to dot de la Tierra. O sea, usted abra su mente y mire cómo usted puede en abril hacer contenido, ya sea de mediano contenido, bajo contenido o alto contenido, que se ajusten al tiempo de aprender de la Tierra, principalmente para niños. Macho, mes de la madre, todo lo que tenga que ver con mamá, un regalito, un libro. Usted piensa, ¿qué libro puede ser bonito para regalarle a la mamá? Eso significa soduco, crucigrama, cualquier tipo de libro de actividad, un libro de alto contenido, un libro religioso, lo que sea, pero que esté dedicado específicamente, ahora no tanto como en marzo a la mujer, sino también a las madres en específico, aunque también esos libros que usted publicó en marzo, puede ser que lo más probable también se vendan en mayo, porque es dedicado a la mujer, aunque sean madre. Y si en marzo usted no lo hizo para adolescentes, sino para mujeres, también puede como que encajar estos dos tipos de libro, o hacer libro específicamente donde las personas puedan obtener su libro para regalárselo a mamá. Junio, el día del padre y verano, o sea, estamos hablando aquí que usted va a hacer libros que se han dedicado a los padres para ese tiempo y actividades de verano. Son ventas, mire, se dispara así, el año pasado se me disparó muchísimo la venta en junio, por el hecho de que tenía las dos cosas y comenzaron a venderse de manera sumamente rápida. Entonces, junio, usted, todo lo que piense que le va a gustar a un hombre o a papá, usted hace ese tipo de libro y también actividades de verano, que en este caso esas actividades de verano serían más para niños, pero todo lo que sea papá y verano. Julio, día de la independencia en Estados Unidos, el 4 de julio. Todo lo que sea de la independencia, libro de colorear de la independencia, enseñarle a los niños sobre la independencia para adultos también, o sea, usted abra su mente y todos los libros que puedan encajar con el nicho de la independencia es un buen tiempo para venderlo. Justo en regreso a la escuela, todo lo que tenga que ver con educación y aprendizaje, específicamente los cuadernos en ese tiempo, se disparan la venta. Ese es el tiempo donde el que tiene cuaderno vende más. Usted publica cuaderno, publica cualquier tipo de libro que lo ayuden a los niños a reintegrarse a la escuela. Septiembre, día del trabajador. Usted crea un libro que vaya dedicado al esfuerzo del trabajador, ya sea libro de alto contenido, ahí sería un poquito como que más difícil de mediano contenido hacerlo, pero se puede, si usted abre su mente y mira qué tipos de libros usted puede ser dirigido al trabajador, al empleador, a la parte profesional de la persona, porque muchas personas también regalan en ese tiempo, usted hace un libro de regalo para de esta manera que se le pueda regalar a un buen trabajador. Entonces, septiembre es el mes del trabajador. Octubre, ahí sí sabemos, en Estados Unidos, todo el mundo vuelve loco con Halloween. Usted ahí pone el libro de coloreal para Halloween. Aquí en la descripción le voy a dejar cómo hacer un libro de coloreal para Halloween. Sopa de letras, soduco, todo tipo de actividades para niños, para adolescentes, para personas mayores, para adultos, para todas las personas. Usted puede hacer libro y maximizar sus ingresos en octubre con Halloween. También puede hacer películas de terror. Si usted le gusta hacer novela y esas cosas, es un buen tiempo donde se venden los libros de terror, de novelas y cosas así. Así, que eso es lo que se vende en octubre. Noviembre es uno de mis meses favoritos. Día de acción de gracias, día de Thanksgiving. Hacer tipos de libros para enseñarle a los niños a ser agradecidos, a tener una amistad, a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Educar al niño conforme a la gratitud. Incluso hasta diario de gratitud de ese día. Cualquier tipo de libro que tenga que ver con incentivar que tenemos que ser agradecidos a los niños, adultos, adolescentes, ancianos, como sea. También se venden los libros de cocina porque en ese tiempo se hace, llego el pavo, se hace Keith's Kiwi, se hace el pavito horneadito. Muchas personas están buscando la receta. Yo mayormente todos los años tengo que entrarme a internet, bueno, llamar a mi mamá y mirar, recordarme cómo es que se hace el pavo. Entonces usted busca recetas que sean relacionadas, acción de gracias para ese día. Usted puede hacer también libros de cocina con libros de acción de gracias, libros de actividades, libros para educar a los niños, libros para ser agradecidos, libros de esto, libros de lo otro. Todo está en su pensamiento. Usted busca la forma de cómo ganar dinero. Diciembre, el mejor mes que a la gente le gusta. La gente toma prestado hasta para regalar. Entonces usted tiene que aprovecharse inteligentemente de eso y hacer libros de regalo, que vayan enfocado en fiestas navideñas, en celebraciones, libros de inviernos, libros así. Usted piensa, libros de actividades, todo lo que sea para regalar, con fiesta de Navidad, con Santa Claus, todo que se vea así, armonioso. Usted hace esos tipos de libros. Mayormente los libros de actividades para ese tiempo se venden muchísimo. Creo que del año completo los libros de actividades para diciembre son lo que más se vende. La gente como que se olvida un poquito de ser mejor persona y no están como que buscando libros, aunque en enero entonces comienzan nuevamente y ahí es que van a comprarnos los libros para ahorrar, para salir de deuda, para ser mejor persona y todo eso. Entonces, si usted conoce la psicología de las personas, ¿verdad? La psicología de venta y todo eso. Entonces usted busca oportunidades para usted brindarle soluciones a las personas, todo lo que ellos quieran. Si quiere el libro para pasársela bien en diciembre, bien rico, usted coge y le hace el libro para que se la pasen bien, para que planeen sus fiestas, para que cojan prestado, para regalar, que hemos estado ahí, ¿verdad? Entonces, en enero ahí usted le vende el libro para decirle cómo salir de deuda. A las personas hay que darle lo que ellos quieren para de esta manera usted, la manera de marketing, pueda brindar solución y también lucrarse a la misma vez. Entonces, le dije que se queden hasta el final porque le voy a dar un bono a Manfi. ¿Cuándo yo debo de publicar esos libros? Yo le recomiendo que usted publique esos libros en un mes antes de la actividad para que de esa manera usted vaya obteniendo venta porque después pues se van a ir apagando la venta y solamente usted va a venderlos. Son libros, no son libros evergreen en este caso. Entonces, por ejemplo, si el 14 de mayo es el Día de las Madres, yo les recomiendo que usted entonces publique su libro el 14 de abril, por ejemplo. Si en junio, el 14 de junio, un ejemplo, sería el Día de los Padres, entonces publique su libro para los padres el 14 entonces de mayo, como un mes antes para que de esa manera usted vaya tomando posición. Quizás pueda tener una reseña o dos en ese momento para tener más visibilidad del algoritmo sepa de qué se trata su libro y usted aprovechar todo el tiempo. Entonces, ¿qué me dirían? A Manfi, esto no sirve de usted que tiene que vender el libro evergreen y eso. Miran, todo funciona. Yo vendo siempre. ¿Por qué? Porque en diciembre realmente los libros evergreen mayormente no se venden. Y en algunas épocas, por ejemplo, en febrero llega un dos o tres días que no se vende mucho lo evergreen porque las personas están enfocadas en eso para las madres. Entonces, yo les recomiendo que usted, si quiere vivir de esto y tener mucho dinero que haga un balanza, usted publique el libro evergreen, o sea, libro que se vendan en todas las temporadas y también libros que sean seasonal, que sean por estaciones del año, para de esta manera que usted haga un complemento y siempre tenga un flujo de ingresos. Pero eso es algo opcional al final, pero que a mí me funciona y por eso lo ofrezco en mi sistema multinicho. Ese es el sistema que está ayudando a personas a generar dinero en Amazon KDP y que también a mí me ayuda todavía. Estoy publicando libros nuevos y generando cada día más dinero. Estoy ganando ahora mismo más de $11,000 dólares al mes en Amazon KDP y mis ingresos van subiendo. Si tú quieres ser parte de estas estrategias del sistema multinicho, te voy a dejar en la descripción de qué se trata. Para mí sería un súper honor que tú estés ahí, que te pueda ver todos los martes para darte mentorías semanales. Así que muchísimas gracias por verme. Si te gustó, dame un dedito para arriba. Bendiciones y nos vemos. Bye.